Randa Rodríguez domina la pelota y va a reventarle el balón hacia adelante. Allí espera bien parado Estados Unidos en el fondo con Winder. Winder que va dejando el balón para que la vaya a buscar Vargas. Vargas que va poniendo atrás para Kray. Kray que la manda hacia adelante, el que la recibe muy solo es Luna. Luna que engancha, es la manija de este equipo. Ahora va poniendo la pelota para Winder. Winder que seguramente toque con Willey. Allí va dejando la pelota nuevamente atrás para que la tenga Vargas. Vargas que va jugando el balón para Luna, pero ya la tiene Uruguay. Buen cierre uruguayo. Y en la mitad de la cancha el que busca llevarse la pelota es Díaz. Díaz que va dejando para Maturro. Maturro que va poniendo la pelota notablemente para Anderson Duarte. Se viene Uruguay, se viene. Lo tiene de los santos. Hacia el medio, ahí está. Gol, 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 gol. 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 Gol Uruguay. Gol. Gol Uruguay. Gol Uruguay. Gol Uruguay. Gol Uruguay no más. Gol Uruguay no más. Notables jugadas en este. Por izquierda. Se vino de los santos. Pase al medio. Y llegó para definir. Adelante de todos. Más rápido que todos. Más rápido que todos para dejar sin asunto al arquero, es la nairo, es la nina. No importa cómo se llame. Anderson Duarte. Uruguay 1. Tranquilidad y a manejar el partido. Edelman es el otro que se vino en Estados Unidos. Pelota en el fondo estadounidense. El que gana es Maturro. El que busca escapar por aquel lado y se viene corriendo para Uruguay. Allí por aquel sector es el Nacho Sosa. Pelota al medio. Gol. Gol en contra. Gol. No importa. No importa. Gol de Uruguay. Gol. Gol Uruguay. Gol Uruguayo. Gol Uruguayo. Notable. Desborde por izquierda. Centro al medio. Y la mandaron a guardar ellos mismos. Nada que hacer para el arquero. Y así llegó. Tirándose al piso. Tratando de evitar ese centro. Metiendo la pelota en su propia puerta. Winder Uruguay lo gana por 2 a 0. Vamos arriba a la celeste, carajo. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Y otra vez Juan Cruz de los Santos desnivelando por izquierda. Notable el puntero izquierdo de Uruguay. El centro al medio de Winder queriendo rechazar. La mandó a su propia meta. Momento ideal en el partido para Uruguay que saca dos goles de ventaja. Y ahhh. Más fútbol en cada gol. Más fútbol. Por la izquierda.